En los próximos días se abrirá una nueva convocatoria para mejoramientos integrales de vivienda dirigida a familias de los estratos 1 y 2 de sectores vulnerables de Montería y el cual otorgará intervenciones locativas por hasta 15 millones de pesos. Pero queremos adelantarnos y empezar el 2022 ya con un contrato también de mejoramiento integral alrededor de 15 millones de pesos se estarán invirtiendo por cada vivienda. Esto ya es un mejoramiento que incluye baños, cocinas, zonas de labores. Una vez lanzada la convocatoria se informará por las diferentes redes sociales de la Alcaldía de Montería y Secretaría de Infraestructura para que los monterianos se vinculen. Y la idea es adelantarnos con el proceso para que quede en el primer trimestre ya adjudicado este contrato de mejoramiento integral de vivienda. Esta convocatoria estará dirigida a personas o familias monterianas de estratos 1 y 2. deberán cumplir con ciertos requisitos, entre ellos presentar un certificado del grupo del CISBEN al cual pertenece la familia, con corte al mes anterior de la apertura de la convocatoria. Si en la familia hay algún miembro que tenga discapacidad física o mental, se deberá acreditar con un certificado médico. Según sea el caso, se deberá anexar una declaración notarial que acredite la condición de mujer u hombre cabeza de hogar o en su defecto una certificación que acredite la calidad de desplazado o víctima. Desde la Secretaría de Infraestructura están considerando eliminar el requisito de título de propiedad del predio para participar en la convocatoria.